De acá tenemos Los Farallones, que es un hotel pequeño, pero muy bonito y muy recomendable. Y acá vamos con la carretera litoral de La Libertad. Carretera litoral. Gracias. 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 Este es el túnel número 5 y pues las medidas son 100 metros, la longitud es 240 y la altura siempre es 6.20. Espero disfruten de este video. Bye bye. Bendiciones a todos y nos vemos en un próximo video de El Salvador.